Siempre quiero más Lo que quiero yo hacer es salir para bailar Tampoco Para bailar No sé por qué Si fue solo un instante Se niega el tiempo a borrarte Fue una fina sombra que dejaste Algo hermoso, inexplicable Pero sé que tú Me miras a los ojos y es algo único Sé que yo Siempre quiero más Lo que quiero yo hacer es salir para bailar Tampoco Para bailar